Juntero. Te lanzaste a emprender pero no sabes cómo decorar tu negocio. No te preocupes. En Juntas tenemos la solución perfecta para ti. Nuestros paneles PVC son la opción ideal para tu emprendimiento. Decora tus espacios con diversos diseños y texturas que dejarán impactados a tus clientes, creando un ambiente de comodidad y elegancia con un solo producto. Aprovecha un 10% de descuento y envío gratuito solo al IME. No lo pienses más. Visita nuestra página web. Descubre los tipos de paneles PVC que tenemos para ti y suscríbete para no perderte las novedades que Juntas tiene para tu negocio.